Por cada enemigo vencido, obtendrás más tiempo de participación. Creador de enemigos activado. Creador de enemigos activados. Creador de enemigos activados. En la zona. Listo. Blancos destruidos. Creador de enemigos activados. 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 yo estoy de acuerdo voy a dominar ya es hora de coger al toro por los cuernos activado escudo de defensa para sobrevivir al ataque del profesor zeta no dejes que se te acote la energía no no puede ser como estás haciendo esto energía de escudo obtenida tomo un regalito para ti haces que parezca fácil basta no te gusta mi pequeño juguete impacto directo estás muy orgulloso de cómo conduces las misiles obtenido por qué sois tan insufrible energía aviso energía de escudo en estado crítico ya vamos estás muy orgulloso de cómo conduces aviso energía de escudo en estado crítico por qué sois tan insufribles lanza misiles obtenido eso es trampa cómo te atreves no no puede ser cómo estás haciendo esto fantástico mira lo que hace esta arma fíjate bien lanza misiles aviso energía de escudo en estado crítico por qué sois tan insufribles lanza misiles obtenido cómo eso es trampa cómo te atreves energía de escudo obtenida qué bueno ser como yo no te gusta mi pequeño juguete energía de escudo obtenida nan lanza misiles obtenido velo un poco led energía de escudo obtenida energía de escudo obtenida espero que te guste ¡Nine! ¡No puede ser! ¡Pues llamaré a mi abogado! Ahí estás ¡Energía de escudo obtenida! ¡Míralo, un tío vivo! ¡Aviso! ¡Energía de escudo en estado crítico! ¡Póntale! ¡Savir! ¡Yo se pregare! ¡Ven aquí, idiota! ¡Energía de escudo! ¡Energía de escudo!